Hola amigos de Prensita, soy Lesslie Chacoya y seguimos en Regresa en la Pau. Y este es nuestro segundo video de la colección de Regresa a la Escuela. Yo les presenté a mi amigo, el chef Jorge Alvarado. Hola Lesslie, hola amigos de Prensita, ¿cómo están? Gracias por seguir con nosotros. Y hoy chef, ¿qué vamos a preparar? Bueno, vamos a preparar algo bien sencillo como siempre y barato, especialmente para nuestros padres de familia que están siempre interesados en la cocina. Vamos a hacer unas pitas, conocidas también como pan aéreo. Lo vamos a rellenar con un pollito al sartén, le vamos a poner ensaladita y lo vamos a compartir con nuestro vegetal principal que va a ser el pepino. Y especialmente también lo vamos a compartir esto con unos manguitos que acaban de salir de temporada, que son los manguitos de azucarón. Porque es importante que todos nuestros amigos y amigas puedan comer frutas y verduras para ser siempre fuertes e inteligentes. ¿Y qué vamos a necesitar para este recitado? Muy bien Lesslie, creo que tú me puedes pasar los pancitos árabes que tenemos ahí, conocidos también como pita. Aquí tenemos, mira, aquí hay un montón para todas las familias, pero vamos a hacer solamente la producción que requiere nuestro cuerpo, que sería en este caso una pita completa. Claro, los que quieran pueden tomar más, pero esto sería para un refrigerio o para nuestro almuerzo escolar. También vamos a utilizar una mezcla de lechugas y espinacas que se la vamos a poner a nuestro pancito. También Lesslie vamos a utilizar un tomate, nos pasan por acá el tomate que ya lo tenemos cortadito y vamos a ponérselo a nuestra pita. También vamos a agregarle un poquito de zanahoria rallada que hiciste hace poco. Pásame por favor la zanahoria que la tenemos para poder agregársela a nuestra ensalada. Y bueno, solamente falta el pollito que ya lo vamos a comenzar a cocinar. Para cocinar el pollo hay que utilizar la sartén con poco aceite, alta temperatura, Lesslie, pero sobre todo que lo haga un momento. Porque ustedes no lo pueden utilizar todavía o sea poco agua. Entonces esto es importante y eso lo voy a hacer yo mientras tú cortas el pan y haces el armaje de la zanahoria, la ensalada y el tomate. ¿Te parece? Sí. Muy bien, manos a la obra, Lesslie. Eso. Yo ya tengo 13 años, pero ustedes no olviden pedirle ayuda a una don. A mamá, vamos. A mamá, vamos. A mamá, vamos. A mamá, vamos. A mamá. Listo. Este papita ya lo pudimos previamente en el tostado. Ahora vamos a ponerle los vegetales. Y ahora solo nos falta el pollito. Lesslie, que bien te quedaron tus pitas. solo les falta un ingrediente que es el tapotellito un pollito hecho al sartén que ya te lo tengo por acá y lo que vas a hacer es ayúdame, con una tortilla aquí ágrala le vamos a poner el pollito vamos a poner un poquito más porque hay que nutrirse muy bien y sanamente vamos a ponerlo acá, el pollito bien, y lo vamos a poner en nuestra lonchera saludable excelente ahora el momento más importante, comer está muy rica bueno amigos de Presita, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en otro video de la colección de la serie de FAO gracias por estar con nosotros este día aquí en la serie de FAO de Lesley y también a nuestros amigos de Presita que nos están viendo y muchas gracias por compartir todo esto que es importante que vayamos a la escuela preparados pero todos tus amiguitos tenemos que decirles algo que coman más frutas y más vegetales con menos grasa con menos sal y con menos azúcar que pasen un feliz día adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!